Hola, 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 ¿qué estás? ¿Bien? Señor, acá está mi micro. Ahorita me cuentas. Sí. Cara de drama. Este, estamos grabando. Estamos a aire. Entonces no puedo contar lo que te estaba contando. Al ratito. Pero no se escucha nada porque está la secadora. Bueno, es un poquito de que te está. Tiene que te moler más guapa. Más, imposible. Ah, ahora resulta. Eso es porque estamos grabando. Sí, aquí la compañera guiñó el ojo, dijo. Mentira, mentira. Ella, te les voy a contar, ella es Reynis. Hola. Y Reynis está arriba de un manzanero. Ah, yo siento. ¿Qué decir? Porque Reynis mide un metro y medio. Pero de todo. Chiquita, pero picosa. Y ella me regaló una vez un gorro. ¿Quién? Me regaló un gorro que me hizo tejido a mano, color lucha, uno rojo, que me los hizo hace años y yo los hizo cuando hace frío. Ella me lo regaló. Ella no me regaló nada porque recién la conozco. ¿Por qué no le ha regalado nada? Porque apenas nos conocemos. Es que no sabes que, Bárbara, a fuerza hay que regalarle algo la primera vez. No sabía que venía. Ándale. En realidad sí me trajo unas ligas. Fíjate, me ha tenido unas ligas. Gracias por las ligas. Te metes. Es más, seguimos con los regalos. Mira. Ay, divino. En realidad me agarraron sin nada, pero acá cuando llegan a maquillaje, más de una está con el cobertor de ojeras porque venimos manejando con el corrector de ojeras. ¿Cómo manejando? Te lo pones en tu casa y llegas hasta acá con el corrector de ojeras manejando y ya. Mientras vas en la calle, se te arreglan los ojos. Divino. O sea, se te quinta las... se te deshincha y todo. Se te deshincha todo. A ver, vamos a ver qué es eso. Toda esta bolsita se te deshincha. Es un cariñito para el barbarita. O sea, eso te lo pones pegado y ya luego se te deshincha. La la ha quedado. Se te deshincha. Ya decía yo que no eran así de guapas. Me voy a comer algo y regreso. Va. O sea, el secreto es esto otra vez. Vean. Wow. Exacto. Exacto mundo. Pero es para utilizar una única ocasión ese paquetito. Sí. Se usa una y se tira. Ah, ok. Eso está bien para cuando uno se va de fiesta y tiene llamado. Ajá. Y luego hay máscaras completas. Ajá. Se llama máscara de oro. Entonces te la pones en tela, te la pones en cienitos y te deja la piel. Es de linda. Linda. Pero carísimo de París o qué? No. Sí, hay muchas marcas. Sí. No. En Sali la venden. Ajá. En el 3B. ¿Eh? No, en el 3B. En el Buenabonico. En el 3B no creo. Hola. ¿Será que no? En Sali sí la venden. Sí. Mucha publicidad. En Sali, en Sephora. En todos esos lugares que venden cosas para maquillarse. Muy bien. Es más, hasta en el super la venden en el Walmart. Ajá. En el Walmart. Ah, pues yo pensé que era tecnología nueva de alta definición. No, no, Javier. ¿Cómo? Y ahora que nos den las albricas los Walmart. ¿Qué paguen? Mencionamos como 20 marcas ahorita. Ah, todo. Nos paren todo. ¡Arli! ¡Buenas! Te vine lejos, pero no te puse la molesta. Ay, perdón. ¿Ese es el vestuario de la señorita Bárbara o no? Ese es uno que tal vez me ponga frente. El segundo programa. Con el primero voy con un saco. ¿Ese saco? No, con otro. Así como es tú, con esto y con un saco. ¿Y ahorita podemos grabar mientras te vistes? Pues ya estoy vestida. Me voy a poner el saco solamente. Ah. Espérame que quiera hacer un pis. Bueno, entra. ¿Qué dijiste que vas a el pis? Voy a hacer el pis. ¿Te puedo grabar mientras haces pis? No, no. No me grabas mientras haces. Pensé que las actrices no entraban al baño. Sí. Adiós. Adiós. Ya vas cinco horas adentro. Yo creo que se desmayó. ¿Qué? Que llevas cinco horas adentro. Que yo pensé que te habías desmayado. Mira, no. Llamado, estoy en el programa de Haitovich. De base. De que se llama... Ay, no me acuerdo. Es como de guerra de hombres y de mujeres. Entonces, vengo todos los días y nunca me acuerdo aquí. Qué raro. Guerra de chistes. No, no se llama guerra de chistes. Ya dije el nombre de otro programa. No se llama guerra de chistes. Se llama... Yo les digo cómo se llama mi programa. Los famosos chistes o los famosos. Se llama... Pati, 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 pati. Pati, 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 pati. Se llama... Humor sin barreras. Oh, como la obra. Humor sin barreras. Sí, gracias. Y este lo grabamos una vez al mes. Pero son varios llamados juntos. Ah, porque son... ¿Los graban en tiempo real o qué? Grabamos... Sí, grabamos rapidín. Rapidín, rapidín, rapidín. Sí. Eso es lo que no saben de la gente de Televisa que tiene que grabar así de 3, 2, 3... Vamos, siguiente, 3, 2... Es una capacidad de improvisación impresionante. A ver, la va a quitar. Se va a quitar, se va a quitar. Y este lo grabamos una vez al mes. Se graba este programa. Divino. ¿Y con quiénes grabas hoy? Y nos vamos rotando. Hoy está... Mira, la señorita esa que está ahí. ¿Quién le va a retocar? Está... Hoy está también Marie Claire. Está... De hombres está El Borre. Está Dieguito. ¿Y quién más? Creo que está... Creo que está... El Indio Brian. Y alguien más... Estefania Ahumada. El invitado especial. El invitado especial, pero no sé quién es. No saben qué rico el perfume que tengo. Aquí está. Aquí está tu perfume. Ah, ahí está el perfume. Voy con este saco. Areter, 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 areter. ¿Y este programa es como de chistes guionado o es con guión? Este programa es... No. Es Nosotros Improvisamos. ¡Guau! ¿Ya no te da nervios hacer eso? Nunca me da nervios hacer eso. ¿Nunca? No. Eso es lo que más me gusta hacer. Eres mi ídolo. Lo que más me gusta hacer es improvisar. Y nunca me da nervios improvisar. ¿Será que todas las personas... Me da más nervios hacer rutina que improvisar. Ahora vamos a entrar al foro. Buenas. ¿Cómo está ahí? Este... El Indio... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jonathan. ¿Cómo es tu nombre? El Indio Jonathan. Ya lo sé. Ay, ella me está diciendo que se llama Brian. Ya lo sé. ¿Cómo crees? Este... Pero mira. Sí quedó. Sí se lo creyó. Estuvo bien. Estuvo bien. Todos nos lo creímos. Esta es la señorita Cintia Urias. Fíjense divina. Hola. ¿Cómo no? Divina. Es la más guapa de Televisa. No, cálmate. Ay, qué frío está el aparato. La más mejor de Televisa. La más mejor de Televisa. La más guapísima. Miren con este cuerpo. Tuvo como 17 hijos. Divina. 17. Nada más son 13. Solamente son 3, hombre. Tanto es tantito, hombre. Son 3. 3 son 3. 13, dijo. Para que combine con el zapato, ¿no? Para ahorita. Disculpa. Yo doy por hecho. Ya. Lo que pasa es que quiero... Igualmente, gracias hermosa María, que nos encanta tenerte aquí. Sí, muchas gracias. Nos encanta que estuvieras aquí y que participaran con nosotros. Pero demasiado, muy bonito. Los chicos de San Jaco, los caros de la uno, de un lado de la pantalla, y van a aparecer diferentes imágenes que representan palabras. Todos van a ir diciendo de qué palabras es en qué se trata. Y cuando a quién se pueden pasar a cantar la canción. Lo importante es esto. Que las palabras hacen referencia al título de una canción. Vamos con la plena, pues, en pantalla. Pero vengan con cámaras. No, esto es corto. Están con cámaras. Vente a tu... Vente a tu... ¿Dónde a tu... La canción. Sí, la canción. Moros, ven fotos. Ay, te caí. Cati muere. A ver, voy a estar atento. También, a veces, en rato también, pueden tomar fotos. Ay, gracias. Bolsos, bolsos. Gracias. Gracias. El último y nos vamos. Señor, acá está mi micro. Todo muy bonito, ¿y tú? Qué bueno. ¡Listo! ¡Las bellezas! ¡Holi! Foto y video al mismo tiempo, ¿qué tal? ¡Sí, señor! ¡Ven a cambiar, ven a cambiar, ven a cambiar! ¡Vamos por allá! ¡Gracias, chicos! ¡Córrele, córrele! ¡Corre, Barbarita! ¡Corre, corre, corre! ¡Caminando! ¿Para quién? Para Raúl Gutiérrez. Te mando un beso enorme, me mandaron a cambiar. ¡Adiós! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!